Aún los discípulos todavía mantenían el pensamiento del reino De que si el reino iba a ser restituido A ellos todavía les faltaba comprender Que era la manifestación real del reino de Dios en medio de ellos Porque Jesús les está diciendo Y les habló permanentemente acerca del reino Y ellos aún después de la resurrección están diciendo Señor vas a restaurar el reino Y el mensaje con el que los envía es Digan el reino de los cielos se ha acercado A Jesús le preguntaron también en el evangelio de Lucas Veámoslo en el capítulo 17 Acerca del reino Lucas 17 verso 20 Preguntado por los fariseos Cuando había de venir el reino de Dios Les respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán helo aquí o helo allí Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros Ellos estaban inquietos permanentemente Acerca del reino Pero ellos lo que buscaban era la libertad de la opresión romana Ellos querían tener un reino como en los días de David Como en los días de Salomón Una nación que era un reino que vivía en paz Que el Señor los guardaba de sus enemigos Que los libraba de sus enemigos permanentemente Pero en esa concepción Ellos estaban esperando un reino militar y político Y Jesús les está hablando desde un reino ¿Qué? Espiritual Un reino espiritual La manifestación de su presencia En medio de ellos Y por eso entonces les dice allí Ustedes necesitan entender Que el reino de los cielos está entre vosotros No es que va a venir No es que un día vendrá Es que el reino ya está Y el reino se está manifestando Ahora nosotros también podemos estar En esta misma actitud de los fariseos Señor cuando ha de venir el reino Cuando vendrá el reino de Dios Cuando Señor Cuando vendrá ese reino a esta tierra Y podemos estarnos perdiendo La hermosa posibilidad De vivir en el reino De disfrutar de la grandeza del Rey Y del poder del Rey a través de nosotros Porque puedes estar pensando Que el reino vendrá algún día No, el reino lleva dos mil años Manifestándose en esta tierra Dos mil años Y es un reino que no viene con advertencia Es un reino que no va a venir al estilo de Hollywood No va a venir así El reino manifiesta es al Rey Y el Rey de ese reino es Jesucristo Quien está manifestando el amor glorioso del Padre Entonces como es el reino Así como cuando Jesús estuvo en esta tierra Un ministerio lleno de amor De profundo e intenso amor por el Padre Y una manifestación del amor del Padre En favor de las personas Porque Jesús lo que vino a hacer Fue a revelar el amor del Padre A manifestar que ese amor Es el que el Padre le manifiesta a cada ser humano Que ese amor es real Porque recuerden que Jesús es el deseado de las naciones Es el deseado de las naciones Toda la gente anhela vivir En un reino que tiene como Rey A un Padre amoroso A un Padre bondadoso A un Padre dulce y maravilloso Todos los seres humanos anhelan eso Él es el deseado de las naciones Pero la gente no sabe Que a quien desean Que a quien anhelan fervientemente Es al Rey de gloria A Jesucristo el Señor Quien manifiesta el amor del Padre La gente no lo sabe La gente anhela un gobierno Y cuando da las características De ese gobierno De paz, de justicia De oportunidades, de seguridad De no corrupción De armonía Está describiendo En realidad al Rey de gloria Él es el deseado de las naciones Cuando una mujer se le pregunta Oye, ¿cómo te gustaría tener un esposo? No, que mi esposo sea tierno Comprensivo, delicado, amoroso Especial En realidad está describiendo Todo, todas las características Que solamente tiene Jesús Él es el deseado de las naciones ¿Cómo quieres un jefe? No, que sea comprensivo Que sea inteligente Que sea justo Que sea responsable Que no me la monte A quien describen A Jesús Al Rey de gloria Por eso Él es el deseado De las naciones El deseado De las naciones Solo que la gente No sabe Que a quien anhelan En realidad Es a Jesús Todos los seres humanos Sin excepción Anhelan Pertenecer a un reino Que tiene como cabeza A un padre amoroso A un padre bueno A un padre dulce A un padre comprensivo Todas las naciones Eso es lo que ellos sueñan Y de hecho Con Con el engaño Que tiene el Islam Esa religión De muerte De destrucción Y de violencia Ellos sueñan Que al morir Como mártires Van a estar Delante de Alá Y que Alá les va a garantizar Muchas cosas buenas Entre ellas 72 mujeres Para cada hombre Eso es lo que dice El Corán 72 mujeres Que le van a pertenecer Solo a él Imagínate esa perversión Pero en el fondo Al margen De estas perversiones Ellos están anhelando Vivir en un reino De paz De tranquilidad El Islam Es una religión Nacida En el mismo infierno Y yo no entiendo Como Tantas personas En Europa Y en Estados Unidos Están volviéndose Al Islam No puedo entender esto Ellos evangelizan Diariamente Más personas Y se están convirtiendo Más personas Al Islam Que al cristianismo Esa es la realidad Y es una religión De muerte De destrucción Tampoco entiendo Por qué una mujer Una mujer Inteligente Se convierte al Islam No puedo entenderlo Tiene que ser La persona más bruta De esta tierra Se lo aseguro En el Islam Las mujeres Valen menos Que nada Y no entiendo En todo este engaño Y en toda esta falsedad Que hay Como una mujer Se está volviendo Al Islam En las universidades Americanas Muchas mujeres Se están convirtiendo Al Islam No puedo entender eso Sinceramente De la única forma En que entiendo Que eso está sucediendo Es por lo que El apóstol Declara en Tesalonicenses Vamos ahí Segunda de Tesalonicenses Es la única explicación Porque yo trato De decirle Señor ¿Por qué esto? ¿Por qué una mujer Que sabe que se va a meter A una religión Donde ella es cero Menos que cero Donde es despreciada Envilecida Y se quiere volver Musulmana Se supone Que las universidades Americanas Francesas Usted se imagina Que hoy en Francia Hay siete millones De musulmanes Y ellos están buscando Conquistar la mayoría Los emiratos Están dando Financiación Financiación A universidades Francesas Europeas Americanas Patrocinando Investigaciones Detrás de qué De la colonización Musulmana Y los profesores Que se precian De ser los más Capaces Y suficientes De esas universidades Están recibiendo Ese tipo De donaciones A cambio De que les Dejen Meter Su filosofía Destructiva La soborna En París En Francia Ha recibido Millones De dólares De euros En ese caso Para patrocinar Investigaciones Y uno dice Y ellos la reciben No hay problema Pero a cambio De qué Están metiendo Profesores En lugares Claves De esas universidades Musulmanes Para poder hacer Una evangelización Secreta Disimulada En medio De los claustros Universitarios ¿Por qué sucede? Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 7 Porque ya está En acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De en medio Él Un artículo Definido El Espíritu De Dios Hasta que El Espíritu De Dios Él es el que Detiene Esa influencia Del mal Hasta que El Señor Permita En el tiempo De la tribulación El Espíritu De Dios No estará Actuando En la tierra Porque es uno De los peores Juicios Que hay Y entonces Se manifestará Aquel Inicuo A quien El Señor Matará Con el Espíritu Espíritu De su boca Y destruirá Con el Resplandor De su venida Inicuo Cuyo Advenimiento Es por obra De Satanás Con gran Poder Y señales Y prodigios Mentirosos Va a venir Así No vaya a pensar Que ese Inicuo El anticristo Va a venir Con cachos Con cola Y como un Monstruo No lo vaya a pensar Es el ser Más carismático Que va a existir Con un carisma Impresionante Y aparte De eso Va a tener Gran poder Señales Y prodigios Mentirosos O sea Que va a ser Una Una persona Que la gente Lo va a querer Y lo va a amar En Apocalipsis 13 Dice Que toda la tierra Dirá Quien Como la bestia Quien Como este ser Tan extraordinario Se van a maravillar De él Pero por qué Verso 10 Y con todo Engaño De iniquidad Para los Que se pierden Por qué Engaño De iniquidad Para los Que se pierden Por cuanto No recibieron Se les ofreció Y no lo recibieron Por cuanto Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos No quisieron Recibir El amor De la verdad No lo quisieron Recibir No quisieron Recibir El amor Manifestado En la persona Gloriosa De Jesucristo Por esto Porque no Recibieron El amor De la verdad Dios 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 Les envía Un poder Engañoso Para que crean La mentira Dios permite Ese enorme juicio Permite Que haya un poder Engañoso Para que crean La mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no Creyeron A la verdad Si no Que se complacieron En la injusticia Un poder Engañoso Ese poder Engañoso Que está Visitando Las universidades Más renombradas En el mundo Conquistados Por el poder Demoníaco Y entran Camuflados Entran con Cara de buena Gente Con donaciones Patrocinando Investigaciones Permitiendo Que sus Profesores Sean Puestos En esos Lugares De excelencia Antes de Fallecer Algunos años Atrás Antes de Fallecer Muammar Al-Gaddafi Él declaró Nosotros Conquistaremos A Europa Sin una Sola Bala Y hacía Referencia A la Evangelización Musulmana Cuando digo Evangelización Casi que Ni me gustaría Usar ese término Porque el evangelio Solo es uno Pero a la Perversión A la ideología Y no de géneros Y no de esas otras A meter Esa Ideología Esa Conquista Ideológica En medio De las Gentes Así que Una Gringuita Una Francesita Una Suicita Una Alemanita Bien Parecida Bien Inteligente No Quiso Recibir El amor A la Verdad Y recibe Un poder Engañoso Y se Vuelve Musulmana Donde Una Persona Que Renuncia Al Islam Se Vuelve Un Objetivo Militar Y hasta Su Propia Familia La Puede Matar Y se Llaman Asesinatos Por Honor Es Un Honor Como en Estos Días Una Mujer Que Fue Asesinada Por Su Propio Hermano Porque Ella Sacaba Fotos Y no Se Que En Poca Ropa Y La Asesinó Su Propio Hermano Creo Que Fue En Pakistán O Por Allá Entienden Eso Amados No Se Recibe El Amor De La Verdad Entonces Dios Permite Un Poder Engañoso Para Que Crean La Mentira Y Esto No Solamente Le Está Pasando A Las Personas Que Se Están Convirtiendo Al Islam Esto Le Puede Pasar A Cualquier Persona Que No Quiere Recibir El Amor De La Verdad Y Si No Recibe El Amor De La Verdad Para Ser Salvo Entonces Dios Va Permitir Un Poder Engañoso Para Que Crean Escuchen Eso Para Que Crean 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 La Mentira Por Eso Hay Gente Que No Atiende El Llamado Del Señor A Manifestar Su Gloria En Esta Tierra A Manifestar Su Poder Su Presencia En Esta Tierra Y Al No Recibir El Amor Por La Verdad Entonces Dios Permite Como Juicio A Esa Persona Por Su Desprecio Un Poder Engañoso Para Que Crea La Mentira Entiende Eso La Cree Y Aquí Es Donde Tú Tienes Que Examinar Tu Corazón Soy Yo Un Hombre Soy Yo Una Mujer Un Joven Una Jovencita Que Está Abriendo El Corazón A La Para Ser Salvo Estoy Yo Recibiendo Esa Gracia Inmerecida En La Persona Gloriosa De Jesucristo Para Ser Salvo O Estoy Viviendo Una Vida Fría Indiferente Religiosa Apática Debo Examinar Mi Corazón Si Hoy Hay Una Conquista Tan Perversa En El Mundo De Esta Religión Falsa Se Debe A Un Juicio De Dios Pero Ese Juicio De Dios También Puede Venir Sobre Toda Persona Aún En Medio De Nosotros Que No Quiere Recibir El Amor Por La Verdad Para Ser Salvo Que No Quiere Abrir Su Corazón A Esta Dimensión Gloriosa Del Señor A Esta Dimensión Sublime En La Que Dios Nos Ha Llamado Por Les Dice Ustedes Vayan Y Prediquen El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Sanen Enfermos Limpien Leprosos Echen Fuera Demonios Resuciten Muertos De Gracia Han Recibido Den De Gracia Debemos Entender Que Esa Es La Vida Cristiana Normal Manifestar La Presencia De Dios En Esta Tierra Eso Es Cristianismo Normal Lamentablemente Para Nosotros Al Cerrar El Corazón A Su Amor Esto Se Vuelve Extraño Pero Lo Que Los Disípulos Vivieron Seres Tan Frágiles Como Nosotros Eso Es Cristianismo Normal Esa Es La Vida De Un Verdadero Creyente Ellos Serán Débiles Y Que Hermoso Que En Los Evangelios El Señor No Les Esconde Sus Debilidades No Las Camufla No Las Tapa El Señor Las Hace Evidentes Para Que Para Decirnos Que Ellos Eran Seres Humanes Humanos Comunes Y Corrientes Como Cualquiera De Nosotros No Les Escondió Las Debilidades Ni A Pedro Ni A Juan No Se Las Escondió Y Sin Embargo El Señor Los Envía A Manifestar Su Reino En Esta Tierra Porque El Evangelio No Es Para Super Hombres O Super Mujeres Todo Lo Contrario Lo Más Frágil Y Lo Más Débil Ha Escogido Dios Para Avergonzar A Los Sabios A Fin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia Por Eso Les Dice De Gracia Recibisteis Es Gracia No Es Porque Lo Merezcas No Depende De Tu Capacidad No Depende De Tu Habilidad Es Gracia De Gracia Recibes Da De Gracia Da Otros De Gracia Lo Que Por Gracia Has Recibido Estamos Claros Así Que Nosotros Necesitamos Avanzar En En Esta Manifestación Gloriosa De La Presencia Del Señor Porque Si El Señor Está Sintiéndose Tan Despreciado Y Por Eso Está Entregando Las Personas A Un Poder Engañoso Para Que Crean A Mi Me Impresiona Esa Palabra Para Que Crean La Mentira A Fin De Que Sean Condenados Todos Los Que No Creyeron A La Verdad Para Que Crean La Mentira Es Increíble Creen La Mentira Como Un Juicio De Dios A Fin De Que Sean Condenados Todos Los Que No Creyeron La Verdad Mi Pregunta Es Estás Tú Creyendo La Verdad De Dios Estás Tú Creyendo En Medio De Nosotros Hay Niños Creyendo Niños Les Conté Hace Ocho Días De Juanita Diez Años La Maestra De Religión La Escuchó Hablar Y Le Dijo Juanita Entonces Tú Prepararás La Clase Para La Siguiente Vez Su Mamita Le Dice Entonces Juanita Vamos A Buscar Ayuda De Las Maestras De La Iglesia Dominical Dice No Mamá No Porque Es Que Hoy Hablar Es Lo Que El Señor Me Diga Que Les Diga Te Imaginas Diez Años Y la Profesora Después De Oír A La Clase Que La Niña Da Queda Maravillada Y Entonces Ya Ella es Como Su Monitora De Clase Porque El Señor Le Está Dando Palabra Y Ella Está Orando Por Sus Compañeritos De Clase Te Imaginas Diez Años Diez Años Porque La Niña Cree Está Creyendo Mi Pregunta Es Tú Estás Creyendo La Verdad La Estás Creyendo De Verdad En Tu Corazón Y Quieres Ver La Manifestación De Esa Verdad En Tu Vida Y A Través De Tu Vida Te Imaginas Que Vio Esa Profesora Para Decirle A Su Alumna Oye Tú Vas A Preparar El Tema Para La Siguiente Vez Y Le Soltó Toda La Clase Porque Cuando Hay Presencia De Dios Empieza A Ser Visible A Las Personas Recuerdan Lo Que Hemos Insistido Con La Vida De Pedro En Hechos Capítulo 5 Que Algo Empezaron A Notar En Él Cuando Él Caminaba Hacia El Pórtico De La Hermosa Al Tiempo De La Oración Empezaron A Ver Que Había Algo Diferente En Esa Vida Y Cuando Vieron Esto Dijeron Vamos 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 Poner Las Personas Enfermas De Tal Manera Que Cuando Pase Pedro Esas Personas Sean Sanas Y Así Fue Y Eso Se Volvió Una Ola Y De Ciudades Vecinas Traían A Los Enfermos Solo Por El Lugar Donde Pedro Pasaba Ni Siquiera Oraba Por Ellos Y La Presencia De Dios En Él Se Manifestaba En Favor De Esas Personas Y Eran Sanas De Que Se Trata Esto Amados De Estar En Comunión Con Dios De Tener Intimidad Con Él Y Que Su Presencia Llene Nuestras Vidas Y Su Presencia Es Tan Poverosa Que Va A Llegar Un Momento Donde Se Va A Desbordar En Favor De Otros Él Nos Llena Si Yo Pongo Esta Botella Al Lado De Una Llave Y La Abro Hay Un Momento Donde La Botella Va A Quedar Llena Y Si Yo La Dejo Ahí El Agua Va Empezar A Desbordarse Si O No Eso Tiene Que Pasar En Nuestras Vidas Nos Acercamos A La Fuente Gloriosa Que Es Nuestro Dios Y Salvador Eterno Fuente De Vida Y Al Permanecer Ahí Él Va Llenar Primeramente Nuestras Vidas Sacará Toda La Oscuridad De Nosotros Toda La Maldad Vamos A Estar Llenos De Él Y Después Esa Vida Va A Desbordarse A Nuestro Alrededor De Eso Se Trata El Reino De Los Cielos De Que La Presencia De Dios En Nosotros Empiece A Desbordarse Te Estás Dejando Llenar Por Su Presencia Para Que La Presencia De Dios Empiece A Desbordarse Y Fluya Que Fue Lo Que Pasó Ese Día En Pedro En Hechos 5 Que El Señor Lo Llenó A Él De Tal Manera Que La Presencia De Dios En Él Empezó A Desbordarse Alrededor De Su Vida En Hechos Dice Cuando Los Disípulos Llegaron Los Que Trastornan Al Mundo Entero Han Venido También Acá Porque Era la Presencia De Dios En Ellos Que Se Iba Desbordando En Los Lugares Donde Ellos Estaban Ahí Está Hechos Capítulo 10 Está El Apóstol Pedro Ustedes Saben Cuán Abominable Es Para Un Judío Estar En Casa De Un Gentil Pero Señor Me Ha Mostrado Que A Lo Que Él Ha Santificado No Llame Yo Común Inmundo Por Eso Estoy Acá Y Empieza Pedro A Hablar Y La Presencia De Dios En Él Fluyó De Tal Manera Que Toda La Casa De Cornelio Quedó Llena Del Espíritu Por La Presencia De Dios Que Se Desbordaba A Través Del Apóstol De Eso Se Trata La Vida Normal De Un Verdadero Cristiano Lo Pueden Creer De Verdad Vamos A Buscar Eso Entonces Amados Vamos A Buscar Esa Presencia De Dios Llenando Nuestras Vidas Para Que Esa Presencia Se Desborde Fluya A Través De Nosotros Y No Se Trata De Nosotros Se Trata De Que Todo Lo Que Acontece Es Para Su Gloria Es Para Su Alabanza Es Para El Honor Y La Gloria De Nuestro Salvador No Tiene Nada Que Ver Contigo Conmigo Es Su Gloria Únicamente Su Gloria Así Que Entonces Amados Dios Desea Volvamos A Mateo Desea Manifestar Su Gloria Su Presencia En Nosotros Y a Través De Nosotros El Reino El Reino De Dios Debe Convertirse En En Una Cultura Y Esa Palabra Es Fuerte Una Cultura Una Cultura Donde La Presencia De Dios Sea Manifiesta Para Que El Señor Fluya A Través De Nuestras Vidas Porque 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 Dijo Que Oráramos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad Como En El Cielo Así También En La Tierra Como Es En El Cielo Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra Escuchenme El Cielo Es Más Que Un Lugar El Cielo Es Una Persona Es Más Que Un Lugar Sabemos Que Es Un Lugar Por Supuesto Pero Es Más Que Un Lugar Porque Ese Lugar Puede Ser Extraordinario Pero Si Dios No Está Allí No Sería El Cielo Está Claro Así Que El Cielo Es Más Que Una persona Más Que Un Lugar Es Una Persona Es Más Que Un Lugar Es La Persona Bendita De Nuestro Dios De Nuestro Sublime Y Glorioso Dios Entonces No Pienses En El Cielo Como Una Parte Como Un Sitio Piensa En El Cielo Como Una Persona Como Ese Ser Glorioso Y Sublime Que Se Manifiesta Permanentemente Por Eso Nada En El Cielo Cuanto Dije Nada En El Cielo Es Independiente De Dios En El Cielo Todo Tiene Que Ver Con Dios Por Eso El Centro Del Cielo Es El Que Está Sentado En El Trono Y El Cordero Y Todo En Cielo Tiene Que Ver Con El Que Está Sentado En El Trono Y Con El Cordero Inmolado Con Su Obra Gloriosa En Favor De Nosotros Es decir Que En El Cielo Está Dios Nuestro Padre Y Permanentemente En Apocalipsis 5 Está Siendo Exaltada La Gloriosa Obra Que Jesucristo Hizo En Favor De Nosotros En La Cruz Del Calvario Porque Los Millares Y Millares De Ángeles Están Adorando Al Cordero Y Que Lo Que Están Diciendo Recordemos Esto Ya Lo Habíamos Visto Un Tiempo Atrás Pero Recordémoslo Apocalipsis 5 Que Lo Que Están Diciendo Verso 6 Y Miré Y Vi En Medio Del Trono Y De Los Cuatro Seres Vivientes Y En Medio De Los Ancianos Estaba En Pie Un Cordero Como Inmolado Recién Degoyado Que Tenía Siete Cuernos Y Siete Ojos Los Cuales Son Los Siete Espíritus De Dios Enviados Por Toda La Tierra Y Vino Y Tomó El Libro De La Mano Derecha Del Que Estaba Sentado En El Trono Todo Tiene Que Ver Porque Todos Los Ángeles Están Mirando La Escena En Silencio Todos Allí Y Cuando Hubo Tomado El Libro Los Cuatro Seres Vivientes Y Los Veinticuatro Ancianos Se Postraron Delante Del Cordero Todos Tenían Arpas Y Copas De Oro Llenas De Incienso Que Son Las Oraciones De Los Santos Y Cantaban Un De Tomar El Libro Y De Abrir Sus Sellos Porque Tú Fuiste Que Inmolado Entregaste Tu Vida Y Con Tu Sangre Nos Ha Redimido Para Dios De Todo Linaje Y Lengua Y Pueblo Y Nación Y Nos Hace Para Nuestro Dios Reyes Y Sacerdotes Y Reinaremos Sobre La Tierra Y Mire Mire Lo Que Sucede En El Cielo Y Oí La Voz De Muchos Ángeles Ángeles Alrededor Del Trono Alrededor De Que El Centro Del Cielo Es El Trono El Que Está Sentado En El Trono Y El Cordero Y De Los Seres Vivientes Y De Los Ancianos Y Su Número Era Millones De Millones Todos En Alrededor Del Trono Recuerden Eso Que Decían A Gran Voz Que Lo Que Sucede En El Cielo Las Riquezas La Sabiduría La Fortaleza La Honra La Gloria La Alabanza Y A Todo Lo Creado A Cuanto Todo Lo Creado Que Está En El Cielo Sobre La Tierra Y Debajo De La Tierra Y En El Mar Y Todas Las Cosas Que En Ellos Hay Oí Decir Al Entonces Cuando Estamos Diciendo Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra Es Que Nosotros Debemos Darle Honor Permanentemente En Nuestras Vidas Y A Través De Nuestras Vidas Al Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Porque Eso Lo Que Sucede Es Decir Que Permanentemente Vamos A Estar Maravillados De Lo Que El Padre Ha Hecho En Favor De Nosotros En El Cordero Inmolado Esa Debe Ser La Manera En La Que Nosotros Vivimos Aquí En La Tierra Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra Segunda Pregunta La Primera Fue Has Creído La Verdad Ahora Segunda Pregunta Es Tu Vida Una Adoración Permanente Para El Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Inmolado Estás Verdaderamente Viviendo Para Traer Honor Y Para Traer Al 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 Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Inmolado Todos Lo Están Adorando Sin Excepción Es Honra Es Honra En En El Cielo El Centro Del Cielo Es El Que Está Sentado En El Trono Dios Es Luz Y Dice Que No Hay Ningunas Tinieblas En Él Por Eso Es Que La Descripción Que Se Da Del Cielo Es Que En El Cielo No Hay Oscuridad No Hay No Noche Por Qué Por Qué Dios Quien Es El Que Da Luz En El Cielo Está En Todas Partes Por Eso Es Que Allá No Hay Sombra No Hay Sombra Por Qué Se Proyecta La Sombra Porque Hay Un Espacio Donde La Luz Es Cubierta Por Mi Propia Vida Por Eso Hay Sombra En El Cielo No Hay Sombra Porque Todo Lugar Está Lleno De Luz De Cual Luz Presencia Misma De Dios En El Cielo No Hay Sombra No Es Posible La Sombra Si Está Claro Porque La Luz Que Es Dios Mismo Está En Cada Partecita Del Cielo Por Eso Es El Cielo Entienden Eso Es El Cielo Porque No Se Trata Solamente De Un Lugar Se Trata De Una Persona Ese Lugar Es El Cielo Porque Todo Ese Lugar Está Impregnado De La Misma Presencia De Dios Si Están Entendiendo Esto Pero Escuchenme Si En El Cielo Todo Está Lleno De La Presencia De Dios Que Es Lo Que Jesús Dijo Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra Hágase Tu Voluntad Como En El Cielo Así También En La Tierra Los Que Están Dormidos Despiértense Y Escuchen Esto Que Pena Tenerlos Que Despertar Así Para Que Se Asusten Porque Se Van A Perder Esa Revelación En el Cielo Cada Mínimo Espacio Del Cielo Cada Micra Del Cielo Si Lo Vemos En Un Término Físico Está Saturada De La Presencia De Dios Estamos Claros Él Es La Luz Por Eso En El Cielo No Hay Oscuridad No Hay Día No 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 Hay Es Día Permanente Luz Total En El Cielo No Hay Sombra Porque No Hay Un Solo Espacio Donde La Luz No Se Esté Proyectando Estamos Claros Hasta ahí Es Su Presencia Es decir Que en el cielo Todo está Impregnado De la Presencia De Dios Si o No Ahora Que dijo Jesús Hágase Tu Voluntad Como en el cielo Así También En la Tierra Que es lo que el Señor Nos está diciendo A nosotros Que si en el cielo Todo está Lleno De la Presencia Manifiesta De Dios Así Tiene que ser Todo Espacio Todo Lugar Donde Tú Estés Junto Al Señor Todo Espacio Donde Tú Vayas Debe Ser Impregnado De la Presencia De Dios Voy al Trabajo La Presencia De Dios Debe Fluir En mi Vida Y a Través De mi Vida Voy a La Universidad A escuchar Profesores Ateos Toda La Presencia De Dios En mí Debe Impactar Ese Lugar Voy A Trabajo Donde Tengo Jefes Como Un Abucodonosor Voy A Estar Lleno De La Presencia De Dios Como Daniel Lo Estuvo Está Claro La Presencia De Dios No es Solo Para Que Tú Ores La Presencia De Dios No es Solo Cuando Nos Congregamos Aquí Mómados Y Yendo Predicar Decir Predicar El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Que El Señor Está Diciendo Es Digan Yo Soy Un Portador De La Presencia De Dios Y Si Yo Llego A Este Lugar La Presencia De Dios Está En Este Lugar Y Va A Fluir A Través De Mi Vida Eso Lo Que Ustedes Deben Decir No Les Parece Fantástico No Es Tan Fácil De Entender Yo Lo Sé Por Eso Es Como Que Ey Que Está Diciendo Este Tipo Pero Allá Vamos A Llegar Amados Donde Personas Que Reciben El Amor De La Verdad Creen De Todo Corazón Que Son Portadores De La Presencia De Dios Y Si Ellos Están En Casa La Presencia De Dios Está Fluyendo Si Están En El Trabajo La Presencia De Dios Está Fluyendo Si Están Caminando Con Sus Hijos En Un Parque La Presencia De Dios Debe Estarse Manifestando Si Van A No Se A Donde Quiera Que Estén En Una Playa Percibiendo La Presencia Del Señor En Una Playa Así Que Más Si Tú Eres Hombre Tienes Que Estar Percibiendo Al Señor Y Si No Te Vas Ahí Detrás De Las Colas Y Todo Lo Que Hay Por Ahí Tienes Que Estar Lleno De Dios Por Supuesto Todo Lugar Porque En El Cielo Hay Sombra Todo Lugar En El Cielo Está Impregnado De La Presencia De Dios En El Último Rinconcito Del Cielo Está La Presencia De Dios No Hay Sombra Obvio Que Entre Más Cerca Está La Gente Del Trono Más Luz Hay Por Supuesto Pero Hay Luz Gloriosa En Todo Lugar Luz Porque Su Presencia Así Mismo Tiene Que Ser En La Tierra Así Señor Tú Me Llamaste A que Yo Declare Predicad Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado Y Yendo Predicad El reino De los cielos Se ha Acercado Predicad Predicad Diciendo Pero No Es Solamente Una Palabra Porque Yo Puedo Decir El reino De los cielos Se ha Acercado Y No Pasar Nada Porque No Se Trata Simplemente De Palabras El reino De los cielos No Consiste En Palabras Sino En Poder 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 La presencia Manifiesta Del Señor Entonces Imagínense En todo lugar Donde nosotros Estamos Manifestando La presencia Del Señor Usted empezó Hay una contienda Y el jefe Ese día Llegó Endemoniado Peor que siempre Y empiezas A orar Padre Por favor Señor Ahí en La presencia De Dios Sacas el arpa Como David Y empiezas A tocar el arpa En la presencia De Dios Y los demonios Tienen que irse De ese Saúl Que tienes Como jefe Ese Saúl Endemoniado Pero si tú No eres Consciente De que estás En la presencia Del Señor Te pones a pelear Con el jefe Te amargas Señores Yo por qué Me tengo que Soportar Esto Padre Por qué Me tengo que Soportar Esta cruz Señor Dios No te llamó A lamentarte Dios Te llamó A impactar Con su presencia Todo lugar Donde estés Y yendo Predicar Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado Por qué Te vas a tener Que soportar Un ambiente Hostil Una vez Cuando estaba En la universidad Estaba Orando Porque El ambiente Era de recocha De vulgaridades De cosas No padre Yo quiero estudiar Y yo no quiero Que esta gente Te deshonre Y empecé A orar Por mis compañeros Nuestras clases Se volvieron Clases De respeto La gente Llegaba A lo que quería Y si nos reíamos Por algo Eran cosas Simples O sea Uno se puede reír Sin ser vulgar Sin tener doble sentido Sin hacer Chistes De mal gusto Y las clases Giraron Totalmente Hay una persona Muy difícil En la clase Y empezamos A orar Yo empecé A orar Por ese tipo Le dije Padre Haz algo En esta vida Y pueden creer Que a lo último Cuando estábamos Ahí Ellos mismos Se reprendían Entre ellos Diciendo Se quédese callado No hay que Ahí está Pino hombre No le da pena Entre ellos Mismos Yo no decía Nada Iban a decir Alguna vulgaridad Y se abstenían Y yo era El más jovencito De toda Mi Semestre De todos Mis compañeros Pues Era el más jovencito Y Dios me dio Gracia Y entre ellos Mismos Se reprendían Cuando iban a decir Cosas Que no eran Adecuadas Te vas a soportar Un salón De clase Infernal Sabiendo que Tú estás ahí Empieza a orar A bendecir A decir Padre Es que Tu presencia Es suficientemente Poderosa Señor Danos la gracia De ver Tu gloria Señor De ver Tu gloria De ver Tu poder Señor En medio De nosotros Pero no Mucha gente Se adapta A ese ambiente Perverso Y destructivo Porque Si tu jefe Está hostil Ese día Coge el arpa Empieza a orar Sabes Que hay demonios Que quieren oprimirte Que quieren fregarte Que quieren usar vidas Para fregarte La vida Para hacerte Entristecer Y apagar Y contristar Al espíritu Entonces No Con la presencia De Dios Entonces imagina David ahí Que tocaba el arpa Y que Saúl En ocasiones Quería matarlo Le tiró La lanza Varias veces Y lo quiso matar ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué estaba intimidado? ¿Por qué estaba lleno de miedo? ¿Y en qué momento Este loco le da por matarme ¿Y qué hago yo? No Su confianza estaba Completamente puesta En el Señor Dios Quiere manifestar Su presencia En tu vida Y a través de tu vida Porque si en el cielo Todo está lleno De la presencia Del Señor ¿Cuánto está lleno? Él dijo Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Si en el hogar Hay peleas Disputas Bueno Hoy tienes que tomar La determinación Señor Dame la gracia De pagar un precio Porque yo quiero Un hogar en paz Y vamos a establecer Unos mínimos De convivencia Para que no tengamos Más conflictos Porque tú no tienes Que obligar A tus hijos A tus hermanos A tu esposo A tu esposa A vivir como un cristiano No lo tienes que obligar Pero hay unos mínimos Que se pueden respetar Daniel ¿Tú te imaginas A Daniel amargado Y yo aquí Con todos estos paganos Lejos de mi tierra Mi papá no está Mi mamá tampoco No me manda Ni siquiera un whatsapp Nada Daniel con la presencia De Dios Bendijo ese lugar Lo bendijo Lo mismo José Llegaba a la cárcel Y que dijo Que dice la escritura Cuando él llegó a la cárcel Dice pero Dios Estaba con José Y le dio gracia Con el carcelero Y lo nombró Subdirector Un prisionero Y dice que él Confiaba tanto En ese hombre Que le delegó Responsabilidad En la cárcel Era la gracia Del Señor ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué podemos Vivir nosotros Si nos acercamos Verdaderamente A la presencia De Dios? ¿Qué podemos Vivir nosotros Estando junto A él Estando cerca De él La presencia De Dios No es solamente Para Ay yo Estoy tan contento Si Por supuesto En tu presencia Hay plenitud De gozo Si Pero no te puedes Centrar en eso La presencia De Dios Debe empezar A fluir A fluir Subes un taxi Padre Que tu presencia Allí en este lugar Bendice Nuestro conductor Señor Por favor Tú puedes decirle Al tipo Que va escuchando Ahí Reggaetón Oye ¿Te incomodaría Apagar El radio? Y como tú Estás pagando Por el servicio Ellos dicen Si no hay problema Tú estás pagando ¿Por qué te tienes Que ir escuchando Ahí música? No olvídate Tú estás pagando No Si no le gusta Entonces bájese Bueno señor Le agradezco mucho Su gentileza Que Dios lo acompañe Me bajo ¿Por qué me voy a tener Que soportar Un ambiente de hostilidad Si estoy pagando Un servicio? No es orgullo No es soberbia No estoy pagando No es gratis No me está llevando gratis Le puedo pedir ese favor Después que yo me baje Puede seguir escuchando Su música infernal Pero por qué mucha gente Ay no Es que qué pena Qué oso Sobre todo Las niñas Tú sabes Ay qué oso Qué van a pensar De mí Oye Qué van a pensar De mí Y deshonras a Dios No Inmediatamente Señor Le incomodaría Apagar el radio No, no Lo siento No Ah bueno Gracias señor Déjeme acá Y hay algunos tipos Soberbios Dicen No, si no le gusta Bájese Ah bueno Sí señor Deténgase Y yo me bajo Muchas gracias Que Dios lo acompañe No es que yo Le estoy pagando Como así Apáguelo No, 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 no No porque estoy Manifestando el reino De Dios Entonces no Si no quiere apagarlo Dicen señor Entonces Detenga su carro Yo me debajo Punto Hasta aquí llegamos Es así de sencillo Pero porque vamos A deshonrar al señor En una buseta Si es muy difícil Porque la buseta Están pagando muchos Tendrías que hacer Un sindicato Ahí en un momento Pero bueno Tú puedes Los seres humanos Tienen esa capacidad Miren se los explico Un chico puede estar Tiene la capacidad Una chica Puede estar en clase Y cerrar completamente Sus oídos A lo que está sucediendo En clase Y se va Sucede o no Un muchacho Le cierra los oídos Al papá A la mamá Y ya está hablando Bueno siga Cerró todo adentro ¿Por qué si vamos En una buseta Porque en vez De seguir el ritmo Porque no cerramos No nos cerramos A ese ambiente Y conectamos Nuestro corazón Con Dios Porque eso es posible Yo aquí los veo Muchos desconectados Me están aquí Con la cara así Y yo sé Donde están ellos Están viendo La sonda Que está llegando A Júpiter Allá es donde están Están ahí pegados De la sonda Cierran todo Y aquí me están Escuchando En voz alta Parlantes Todo Y se cierran Ahora me van a decir Que no van a poder Hacerlo En una buseta No, no, no No nos engañemos Amado El corazón Hay que tratarlo Con dureza En ese sentido Oye corazón Perverso ¿Cómo que quieres Seguirle la música El ritmo A esta música Arrepiéntete Perverso corazón No deshonres a Dios Si como te cierras Allá cuando el pastor Está hablando Y aquí si no te quieres Cerrar Aquí si quieres Recordar Ay esta canción Me acuerda Cuando yo Perverso corazón Arrepiéntete No deshonres Al Señor Búscalo Alma mía Bendice al Señor Bendice alma mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Si Pero es necesario Amados Tener el deseo De que su presencia Se manifieste En todo lugar Padre Pero no vayas A hacer oraciones Señor Que se le queme El radio A este Señor Para que no me incomode Porque el problema No es que se queme El radio El problema Es que ese hombre Se encuentre con Dios Hay busetas Que solamente Pone música cristiana Les guste o no Les parezca o no Solamente música cristiana Hay hombres Que tomaron Esa determinación Ellos son autónomos En su cargo Y de repente Hasta la gente Hay algunos testimonios Que yo he escuchado De que personas Dicen Ay Señor Que música tan bonita Uno siente como una paz Cuando escucha esa música He escuchado ese tipo De cosas Pero entonces Que en todo lugar Donde estemos La presencia De Dios Se pueda manifestar Pero para eso Nosotros Necesitamos ser Conscientes De Él Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado Y hay algo Maravilloso Aquí Cuando la Biblia Se refiere A la presencia De Dios La palabra Literal Presten atención La palabra Literal Que se usa Para la presencia De Dios ¿Saben cuál es? El rostro De Dios Cuando habla Que se manifestó La presencia De Dios Lo que está diciendo Es el rostro De Dios Por eso es que La bendición Sacerdotal Mírenla ya En números Por favor Capítulo 6 Verso 22 Dice El Señor Habló a Moisés Diciendo Habla a Aarón Y a sus hijos Y diles Así Bendeciréis A los hijos De Israel Diciéndoles El Señor Te bendiga Y te guarde Que dice El Señor Es la protección Permanente Del Señor Es ser guardados En Él Que te bendiga Luego dice El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Haga resplandecer ¿Qué? Su rostro Cuando la Biblia Habla de la presencia De Dios En realidad Está hablando Es del rostro De Dios Del rostro De Dios Es decir Cuando Él Se manifiesta Es su rostro El que está Resplandeciendo Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Por eso Cuando las personas Ven al Señor En sueños Por ejemplo O cuando el Señor Se manifieste Que es lo que sucede Con su rostro Que resplandece Intensamente Y que no se puede Percibir su figura Cierto Pero resplandece Intensamente Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Es decir Que te mire Y que su presencia Se pose Sobre tu vida Se pose en ti Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Y vuelve a enfatizarlo El Señor Alce Sobre ti Su rostro Y ponga En ti paz Otra vez Es decir Que la manifestación De la presencia Del Señor Es la manifestación De su rostro De su rostro De que Él Permanentemente Este En medio De nosotros ¿No les parece hermoso? Que cuando la presencia Presencia del Señor Se manifieste Lo que Él está Manifestando Es su rostro En favor De nuestras vidas Mirándonos Detenidamente Dulce Y delicadamente Mirándonos Permanentemente Y ese rostro Que brilla Que resplandece Gloriosamente Es el que nos quiere Hacer Reflejar ¿Recuerdan lo que estudiamos Del Salmo 67? El Señor Nos bendiga Y nos guarde Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros ¿Qué es eso? Recuerden La imagen Del bebé Que estudiamos Ese bebito Mirando a su padre Mirándolo Y cuando ese bebito Empieza a conectarse Con su padre Se desarrolla En ellos El centro del Gozo Lo que estudiamos Y ese bebé Cuando empieza A ver El favor De su padre Responde A ese favor Cuando el rostro Del Señor Resplandece Sobre nosotros Nosotros empezamos A reflejar Esa gloria A mirarlo a Él Y a reflejar Esa gloria Y se desarrolla En nosotros El centro De la plenitud Nos sentimos Plenos Nos sentimos Gozosos Nos mira Con agrado Ese bebé Y por eso Cuando uno se acerca A un bebé Usualmente Lo que uno busca Es hallar favor Con él Que el bebé Sonría Se sienta Como agradado A pesar Que uno tenga Una carita así Rarita Uno busca Que el bebé Sonría Si no es Lo que uno busca Ayer nos presentaron Una bebita Y entonces Ah que mira Esta es nuestra hija Gabriela Y entonces nos miraba A serio Pues es la primera vez Que nos ve Y entonces buscábamos Era eso Ay hermosa Y haciéndole Monerías ahí Para que ella Cambiara Porque nos miraba A serio Como esta gente Quien es Y esta así Con la carita rara Quien es Y buscamos Es tener Un toque Allí Con esa bebita Primera vez Que la veíamos Habíamos Dos o tres minutos Solamente Pero eso es lo que Uno busca Cuando el Padre Cuando está diciendo Acá Alce sobre ti Su rostro Es que Él se acerque A ti Y tú te conectes Con Él Y en esa conexión Tú te sientas Tan amado Tan aceptado Tan perdonado Que ese amor Que Él te manifieste A ti Traspase tu corazón Y empieces tú Amarlo de vuelta Como Él es digno De ser amado De eso se trata Alce Sobre ti Su rostro Entonces Cada vez que estamos Diciendo Señor Manifiesta tu presencia Lo que estamos diciendo Es Que tu rostro Nos mire Muéstrame tu rostro Señor Quiero verte El rostro En la Biblia Está haciendo referencia A la presencia Misma del Señor A la presencia Misma del Señor Y por eso entonces Cuando la presencia De Dios Se manifiesta En realidad Lo que está es El rostro Del Señor El rostro De Dios Miremoslo En Ezequiel Capítulo 39 Entonces Cada vez que ya Que diga Señor Tu presencia Ya sabes Que es lo que Estás diciendo ¿Verdad? Señor Que tu rostro Resplandezca Mírame Que encontremos Conexión Señor Cuando alguien Se conecta Verdaderamente Con Dios ¿Sabe qué es? Amor a primera vista Es amor Verdadero Pero no No tuyo Hacia él Sino de él Hacia ti Y empiezas A recibir Ese amor Y más amor Y más amor Y tu corazón Frío Apático Una roca Empieza a ser Suavizado Endulzado Hasta que queda Completamente seducido De amor Por ese ser glorioso Ezequiel 39 Es lo que necesitamos Buscar Encuentros Gloriosos En su presencia Ezequiel 39 Verso 29 Miren lo que dice Preste atención Ni esconderé De ellos Más Mi rostro Porque Habré Derramado De mi Espíritu Sobre la Casa de Israel Dice Yahvé El Señor Ni esconderé Más de ellos Que Mi rostro Porque Habré Derramado De mi Espíritu Sobre la Casa de Israel Dice Yahvé El Señor Esto que Implica El derramar De su Espíritu Sobre nosotros Contiene Siempre El rostro Del Señor Siempre Cuando tú Te relacionas Con alguien Y tú Empiezas a hablar Con alguien ¿Qué es lo más Importante En la comunicación? Que nos estemos Mirando No entendiendo No Mirando Porque ¿A quién Le gusta Hablar Con una Persona Y la Otra Persona Ahí Y bueno Dime 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 ¿Qué es lo que Uno busca? Présteme Atención ¿Verdad? Présteme Atención Miremoslo Déjame Verte ¿Qué Dice Cantares Los que Vienen Los Miércoles El Señor Le dice A esa Amada Muéstrame Tu Rostro Hazme Oír Tu Voz Porque Hermosa Es la Voz Tuya Porque Dulce Es la Voz Tuya Y Hermoso Tu Aspecto Le dice Muéstrame Tu Rostro ¿Qué le Está Diciendo El Amado El Novio A la Amada Miremos Contemplemos Encontremos Comuniquemos Comuniquemos Si Si están Entendiendo Porque La presencia Del Señor No puede Ser Entendida Como Algo Como Bueno Es que Yo siento Algo Así Como No Como Que En los Pies Me Corre Algo Cuando Tú Hablas Con Alguien No Tú Estás Mirando Y Los Ojos Te Están Diciendo Cosas Sus Palabras La Expresión De Su Rostro Verdad Te Está Diciendo Algo Lo Importante Es Poder Mirar A La Persona El Señor Está Diciendo Yo Quiero Que Nos Comuniquemos Y Que Nos Miremos Los Dos Que Tú Me Mires Que Tú Me Contemples Porque Yo No Voy A Volver A Esconder Mi Rostro De Ustedes Sino Que Voy A Derramar Mi Espíritu Sobre La Casa De Israel Sobre Mi Pueblo Dice Ya Ve El Señor No Voy A Volverles A Esconder El Rostro Si Está Claro Porque Saben Una Cosa Cuando El Señor Apartó Su Rostro De Jesús Se Hizo Tinieblas En Toda La Tierra Cuando El Señor Dijo Allá En Génesis En El Primer Día Sea La Luz No Era El Sol Porque El Sol Fue Creado Al Cuarto Día Y Fue La Tarde Y La Mañana El Día Uno La Tarde Y La Mañana El Día Dos La Tarde Y La Mañana El Día Tres Hasta Que Existió El Sol La Luz Que Alumbra La Tierra Es Dios Mismo Él Es La Luz Que Alumbra A Todo Hombre Dios Establece Como Fuente Única De Luz Y La Tierra Gira En Torno A Esa Luz Que Es Él Mismo Juan Uno Dice Eso Que Él Es La Luz Que Alumbra Todo Hombre Cuando La Tierra Está De Frente A La Luz Hay Que Día Verdad Y Otra Parte Está En Noche Si se dan Cuenta Es una Manera De Dios Reflejar El El Estado Del Corazón De La Humanidad Por Eso En El Cielo No Hay Noche Porque Su Rostro Permanentemente Resplandece En Favor De Los Seres Humanos De Los Que Él Redimió De Los Que Él Lavó De Los Que Él Santificó Entonces Si Él Dice Ni Esconderé Más De Ellos Mi Rostro Cuando Tú Dices Señor Manifiesta Tu Por Favor Señor Lo Que Estás Diciendo Es Mírame Déjame Contemplarte Déjame Mirarte Y Cuál Es El Punto Aquí Que Hemos Estudiado En Segunda De Corintios 3 16 Al 18 Que Cuando Lo Estamos Mirando A Él Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados Transformados Recuerda Que Esa Palabra Es La Misma Palabra Que Se Us En El Monte De La Transfiguración Somos Transfigurados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Contemplar Al Señor Entonces Es Estarlo Mirando Que Su Luz Resplandezca En Nosotros Él Dice Yo No Esconderé Más Mi Rostro Porque Habré Derramado De Mi Espíritu Sobre Ellos Al Estarlo Mirando A Él Al Estarlo Considerando A Él Nosotros Nos Volvemos Como Un Espejo Donde Esa Gloria Sublime De Él Empieza A Ser Proyectada Sobre Nosotros Y Por Eso Si Esa Gloria Empieza A Ser Proyectada Todo Lugar Donde Nosotros Estamos Estará Lleno De La Presencia De Dios Del Rostro De Dios Tú Lo Puedes Creer De Verdad 30% De Verdad Lo Puedes Creer Tú Debes Meditar Mucho En Esto Que Estamos Hablando No Quedarte Solo Aquí Dile Padre Si Tú Prometiste Que No Esconderías Más Tu Rostro De Nosotros Sino Que Derramarías De Tu Espíritu Yo Quiero Ser Un Hombre Una Mujer Llena De Tu Espíritu Porque Todo Lugar Donde Yo Estoy Yo Quiero Que Tu Presencia Se Manifieste En Ese Lugar Señor Padre Mi Casa Está Es Una Casa De Locos Conflictos Peleas Dificultades Señor Yo No Quiero Más Esto Padre Yo Quiero Que Tu Presencia Se Manifieste En Medio De Nosotros Ustedes Creen Que Donde Jesús Vivía Con Sus Hermanos Su Señora Madre Su Padre Era un Ambiente De Locos Que Dicen Pero Dice Juan 7 Que Ni Aún Sus Hermanos Creían En Él Cuando Él Está En Nazaret Ya Explicamos Esto Hace Unos Domingos Atrás No Pudo Hacer Muchos Milagros A Causa De La Incredulidad De Ellos Cuando En Esa Sinagoga En Lucas 4 Todo Está Impregnado En La Presencia De Dios Todos Están Recibiendo Un Testimonio Glorioso En El Espíritu Que Nunca Habían Recibido Este Es El Hijo De Dios Pero Llega Un Loco Y Dice ¿No Es Este El Carpintero Y Todo Es Ambiente Hermoso Que Había Se Fue Al Piso Y De Estar Dando Buen Testimonio De Él De Estar Dando Un Testimonio Interno En El Espíritu De Que Él Era El Hijo De Dios Pasaron A Quererlo A Pedrear Y Despeñar Por La Ciudad ¿Te Dan Cuenta El Ambiente De Su Casa No Era Un Ambiente Especial En Ese Sentido Por Parte De Ellos Pero Jesús Siendo El Portador De La Gloria Del Señor Hizo Que Todo Funcionara Adecuadamente No Hizo Milagros En Esa Época Pero Era Un Portador De La Presencia Porque No Era El Momento No Porque No Pudiera Hacerlo Se Imagina Un Niñito Haciendo Milagros Que Hubiera Sucedido Se hubiera Pervertido El Propósito La Gente Se hubiera Inclinado A Y No Hubiesen Aceptado El Plan Total De Redención Por Eso Esas Películas Que Muestran A Jesús Haciendo Milagros De Niño Antes De Los Treinta No Son Ciertas Son Imaginación De Las Personas Son Inventivas De Ellos No Es Bíblico Está Claro No Porque Él No Lo Pudiera Hacer Te Imaginas Años Doce Haciendo Milagros Piénsalo Solamente Milagros Poderosos Como Los Que Él Hizo Después De Los Treinta Años La Gente Hubiese Permitido Que Alguien Hubiese Puesto Una Mano Sobre Ese Niño Hubiesen Permitido Que Hubiese Llevado La Cruz De Esa Manera No El Plan De Redención Se hubiese Trastocado Completamente Pero Amados Si El Señor Está Diciendo Ustedes Vayan Y Prediquen Diciendo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Es Porque La Presencia De Dios Ya Sabes El Rostro De Dios Está Resplandeciendo En Ti Y A Través De Ti La Mejor Manera Volvamos Al Salmo 67 De Evangelizar En Esta Tierra Es Esta Salmo 67 Verso 1 Dios Tenga Misericordia De Nosotros Y Nos Bendiga Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Nosotros Es decir Nos llene De Su Presencia Con Que Propósito Para Que Digan Ay Esa Gente Si Es Muy Linda Mira Esa Persona Ahora Por Los Enfermos Y Se San Mira Como No Para Que Sea Conocido En La Tierra Tu Camino En Todas Las Naciones Tu Salvación La Mejor Manera De Evangelizar Es Estar Llenos De La Presencia De Dios Es Al Permitir Que El Rostro Del Señor Resplandezca Sobre Nos Que Él Nos Mire De Una Manera Maravillosa Y Especial Esto Es Solamente Para Una Élite Que Dicen Para Unos Pocos Dios Tenga Misericordia De Nosotros A Cuantos Incluye Nosotros Y Nos Bendiga Haga Resplandecer Su Su Rostro Su Rostro Sobre Nosotros Con Un Propósito El Propósito No Es Sentirte Bien Sentirte Cómodo El Propósito Es Glorificarlo A Él Por Medio De Lo Que Él Hace A Través De Tu Vida Piensen Por Un Instante Que Sería Si Todos Nosotros Nos Volvemos Portadores De La Presencia De Dios Nuestros Hogares Nuestros Sitios De Trabajo Que Hay un Ambiente Hostil Vamos A pagar Un Precio Tocando El Arpa En La Presencia De Dios Cuando Hablo De Tocar El Arpa Por Supuesto Estoy Hablando Figurativamente Es De Conectar Tu Corazón A Dios Para Que La Presencia De Dios Llene Ese Lugar Y La Presencia De Dios Pone Al Límite Los Enemigos Los Pone Los Arrincona Aún A la Distancia Recuerdan Cuando Jesús Llegó A La Tierra De Gadara Pasando El Mar El Endemoniado Salió De Allá Y Vino Al Encuentro Que Tienes Con Nosotros Jesús Hijo Del Altísimo Has Venido Aquí Para Atormentarnos Has Venido Aquí Para Eso Aún No Ha Llegado Nuestro Tiempo Y Era La Presencia De Dios El Asunto Es Que El Señor Dice Allá En El Evangelio De Mateo Que Cuando Lleguen A Una Casa Salúdenla Pero No Es decir Buenas Tardes No No Este Saludo Ya Lo Explicamos Hace Unos Días Atrás Implica Paz Sea Esta Casa Y Si hubiera Alguien Digno En Ese Lugar La Presencia De Dios Que Está En Ti Va A Tocar A Esa Persona Y Si No La Paz La Presencia De Dios Va Reposar En Tu Vida Cuando Tú Llegas A Un Lugar Si Hay Una Persona De Paz Si Hay Una Persona Con Un Coraz Abierto Y Sensible La Paz La Presencia De Dios En Ti Fluye A Ese Lugar Y Alcanza Esa Persona Si No Hay Esa Persona La Presencia De Dios Estará En Ti Recuerden Lo Que Estudiamos En Génesis 8 Cuando Noé Soltó La Paloma Recuerden Ella Buscó Lugar Donde Reposar Y Mientras No Hubo Donde Reposar Ella Regresó Al Lugar Volvió Y La Envió Y Trajo En Un pedacito De Olivo Y Luego Esperó Otros Siete Días Y Volvió A Enviarlo Y Ya La Paloma No Regresó Mundialmente La Paloma Ha Sido Aceptada Como Un Símbolo De Paz Cuando El Señor Dice Salúdenla A Esa Casa Digan Pase A Esta Casa Lo Que Estás Es Soltando La Presencia De Dios Que Hay En Ti Sobre Ese Lugar Y Si Hay Alguien De Paz En Ese Lugar La Paz Que Está En Ti Va A Encontrar Cabida En Esa Persona Si No Hay Un Lugar Donde Reposar Es Como Si La Paloma Revoloteara En El Lugar Figurativamente Se Moviera Y Se Y Y Como Encuentra Donde Asentarse Vuelve A Ti Está Claro Pero Tú Eres Un Portador De Esa Presencia De La Vida Del Señor Que Se Suelte Esa Presencia De Dios En Tu Vida En Cada Lugar Donde Estás Porque Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra En El Cielo No Hay Un Solo Lugar Ni Uno Solo Donde La Presencia Del Cielo En Lo Más Último Ahí Está La Presencia De Dios No Hay Sombra En Ese Lugar Así Es Como Tenemos Que Aprender A Vivir En Esta Tierra Yo Anhelo Tu Presencia Señor Este Ambiente Es Muy Hostil Muy Difícil Mis Compañeros Son Brujos Les Gusta Ir Por Allá Que Les Fumen El Tabaco Así Pero Tú Estás En Y Yo Estoy En Tu Presencia Llena Este Lugar Señor Bendigo A Mis Jefes A Mis Compañeros Tabaqueros Señor Los Bendigo Trae Arrepentimiento A Ellos Te Das Cuenta La Presencia De Dios En Ti Tiene Que Transformar Ese Lugar Para Eso Nacimos Estamos Claros Decid El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Ese Es El Mensaje Porque Somos Portadores De Esa Presencia Portadores De Esa Presencia Donde Eres Lleno Para Que La Presencia Se Desborde Donde Eres Lleno Junto A Él En La Fuente Total De Agua De Vida Yo Soy El Agua Viva El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Esos Ríos Son Los Que Tienen Que Llenar Cada Lugar Donde Estamos Vas Al Colegio Consciente Del Señor Vas A Tu Universidad Consciente Del Señor Pero Para Esto Necesitas Conectarte Y Si Tú Estás Todo Afanado Que No Que Me Coge La Tarde Que Ya Que Necesitas Hacer Una Pausa Permitir Que La Presencia De Dios Padre Por Favor Bendice Ese Lugar Vas Entrar A Un Lugar Señor Tu Presencia Pero Si Tú Eres Un Loco Una Loca Ahí Que Para Todo Lado Corres Y Corres Sin Ser Consciente Del Señor Cómo Se Va Manifestar La Presencia De Dios En Ese Lugar Por Favor Se Consciente Dame La Gracia De Unirme Al Sentir De Tu Corazón Para No La Venta Es Solo Una Escusa Tu Necesitas Bendecir Ese Lugar Porque Eres Un Portador De La Presencia De Dios Si Solo Estás Pensando En Dinero La Vas A Embarrar Siempre Pero Si Piensas En El Señor Dios Va A Darte Como Añadidura Lo Que Tú Necesitas Y A Cambio Estarás Cumpliendo El Destino Para Que Fuiste Creado Por Por Los Vendedores Que Tienen Que Ir De Lugar En Lugar Padre Que Vas A Hacer Acá Señor Hazme Consciente Si Hice Mi Venta Pero Que Más Que Más Señor Que Más Una Palabra Tomarle La Mano A Alguien Decirle No Te Angusties Dios Te Consciente Del Señor Doña Ligia Nuestra Ancianita Venerable Que Está Acá Hoy Los Desalmados No Tienen Miramiento Ni Nada Y Ayer Le sacaron Un Cuchillo Ahí Para Saltarla En la Esquina De Su Casa A Ella Claro Es motivo De Angustia Está Con Su Con Su Hijita Y Todo Y Claro Imagínense El Impacto Para Ella Una Dama Mayor Un Cuchillo Ahí Que Atemoriza El Que Sea Se Llevaron El Bolso Y Entonces Claro Queda Con La Angustia El Impacto De Ayer Y Viene Esta Mañana Y Evaristo Le da Una Palabra Le da Una Promesita De Las Que Él Da Y Justo Le Da Una Palabra De Consuelo Que Cuando Ella Abrió Su Corazón Dice Mire Lo Que El Señor Me Habló Y Eso Le Hizo Llenar Su Corazón De Paz Completa Paz Te Das Cuenta Y Es Solo Una Palabra Escrita Pero Es La Palabra De Dios Le Trajo Todo Consuelo A Ella Y Le Trajo Paz Desde Ayer En Medio De Su Angustia Te Te Imaginas Eso Porque Es El Señor Amados Es El Señor Usándonos Para Bendecirnos Unos A Otros Para Ser Portadores De Bendición En Esta Tierra Es Lo Que El Señor Quiere Dios Anhela Su Presencia Manifestada En Nosotros Y A Través De Nosotros Cerra Tus Ojos Allí Por Un Momento Y Vamos A Permitir Que Su Espíritu Toque Lo Profundo De Nuestro Ser Padre Por Tu Gracia Anhelamos Tu Bendita Y Gloriosa Presencia Señor Permite Señor Que Podamos Ver Tu Gloria Y Tu Presencia En Nuestras Vidas Señor Nos Creaste Para Manifestar Tu Nombre En Esta Tierra Tu Gloria Y Anhelamos Que Como Hijos Tuyos Podamos Podamos Estar Contigo Podamos Estar Junto A Ti Señor Bendícenos Y haznos Portadores De Tu Presencia Oh Dios De Los Cielos Que Donde Quiera Que Nosotros Vamos Podemos Portemos Portemos Tu Presencia Señor Podamos Portar Esa Gloriosa Presencia Padre Oh Señor Como Es En El Cielo Se Ha Hecho En La Tierra Que Tu Presencia Señor Tu Rostro Resplandezca Tu Rostro Que Podamos Ver Tu Rostro Permanentemente Guiándonos Que Podamos Ver Tu Luz Resplandeciendo En Nosotros Para Que Sea Conocido En La Tierra Tu Camino Y En Todas Las Naciones Tu Salvación Por Tu Gracia Que Te Alaben Los Pueblos Que Todos Los Pueblos Te Alaben Te Van A Alabar Si Te Conocen Te Van A Alabar Si Saben De Ti A Través De Nosotros Padre Llévanos Más Profundo A Tu Presencia Más Profundo Señor Más Profundo Padre Oh Dios Que Todo Lugar Donde Estemos Podamos Evidenciar Tu Presencia Padre En Todo Lugar Evidenciemos Tu Presencia Señor Dios De Los Cielos Despiértanos A Una Búsqueda Profunda De Tu Rostro Señor A Una Búsqueda Intensa De Tu Rostro Padre De Gloria Despiértanos Padre Por Tu Gracias Señor Pon Tu Mano Derecha Sobre El Hombro El Hombro De La Persona Que Tienes A Tu Lado Y Vas A Orar Por Ella Vas A Pedir Que La Presencia De Dios Resplandezca En Esa Vida Que El Poder Del Espíritu De Dios Este En Esa Vida Padre Por Tu Gracias Señor Estamos Necesitados De Dios De Los Cielos Y Esta Vida Necesita De Ti Señor Necesita De Ti Padre Llénala Llénala Del Poder De Tu Espíritu Llénala Del Poder De Tu Presencia Padre Que Esta Persona Bendito Dios Sea Portadora De Tu Presencia Padre Celestial Que Donde Quiera Que Ella Vaya Que Donde Quiera Que Ella Este Señor Resplandezca Tu Sustente Señor Despierta Su Espíritu A Una Búsqueda Profunda De Tu Rostro Despierta Su Espíritu A Una Búsqueda Intensa De Tu Gloria Señor Llévale A Estar Contigo Llévale A Estar Cerca De Ti Padre De La Gloria Aún Si Esa Personita Está Enferma Te Ruego Que La Sane Señor Que Su Cuerpo Reciba Vida Reciba Salud Reciba Restauración Padre De La Gloria Y Que Donde Quiera Que Vaya Donde Quiera Que Este La Presencia Tuya Se Manifieste El Rostro Tuyo Resplandezca En Ese Lugar Señor Por Tu Gracia Padre Alcánzanos Con Tu Poder Alcánzanos Con Tu Gloria Alcánzanos Con Tu Gracia Señor Que Tu Rostro Resplandezca En Cada Una De Nuestras Vidas Que Tu Rostro Resplandezca En Cada Uno De Nosotros Señor Haz Que Tu Rostro Resplandezca En Nuestras Vidas Señor Para Que Sea Conocido En Esta Tierra Tu Camino Y En Todas Las Naciones Tu Salvación Que Te Conozcan A Ti Que Experimenten De Ti Que Experimenten El Poder De Tu Presencia Padre Y Podamos Vivir Para Gloria Tuya Señor Queremos Recibir El Amor De La Verdad Señor Queremos Recibirlo No Queremos Ser Engañados No Padre Por Tu Gracias Señor Líbranos Y Cúbrenos Señor Y Acércanos A Ti Padre Te Lo Rogamos En El Nombre Glorioso De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Eterno Pedimos Padre Tu Presencia Bendito Dios De La Gloria Sobre Nosotros Señor Tu Presencia En Cada Una De Nuestras Vidas Levántanos Y Bendícenos Señor Por Tu Gracia Padre Lo Pedimos En El Nombre De Jesucristo Oramos Señor Que Nos Permita Hacer Ofrendas Gratas Ante Tu Altar Y Que Nuestras Vivas Honren Y Glorifiquen Tu Nombre Es De Lo Recibido De Tu Bendita Mano Que Te Damos Te bes Un De De